El sitio donde nació Julio Iglesias. I know him. Es ese cantante de Miami que colecciona hijos. ¿Qué más? Rodeo a la española. Ok. Fuente de ingresos. Ok. Famosos cómicos. Ok. Bruta típica. Ok. Producto interior bruto. Ok, ok, ok. Ya sé lo suficiente, pero ¿cuándo llegamos? Cuando pilotos de Iberia dejen de hacer típica huelga suya. Y luego dice Álvaro del Mantaro que en Madrid no hay atasco. Pues a ver si llegamos pronto o este vestido me va a matar. Presidenta, ya le advertí que no le pidiera el vestido a Carolina Ordeñez porque no iba a dar la talla. Yo creo, presidente, que no deberíamos hablar de la pena de muerte, no sé. ¿Cómo es que no ha venido nadie a recibirnos? ¿Es que no saben quién es el amo del imperio? Me parece que ya llegan, presidente. Americanos, nosotros tenemos una sangría, una paella, una de gama y una corría. Nunca he visto una corrida. Creo que me gustará. Va por ustedes, señores. Me temo que a vos este no le gustan los toros, así que habrá que pensar algo ahí rápido. Podríamos probar con la música que dicen que amansa los fieras. Es la primera corría en la que quitan un toro pa' meter una vaca. ¡Qué buena está! ¡Oje! Con mis chanchullos, Dios buscó cambió su vida, porque le hicieron presidente en Florida, en Pensacola. ¿Cómo osa esa señora a sacarle los colores al presidente? ¡Que se la lleven inmediatamente! ¡Aire! Con Dios buscó la fiesta nacional, dejaría de ser siempre igual. No habría más matadores, sino tan solo inyección letal. ¡Tú sí que me comprendes, preciosa! Pues como diría ella misma, es pateta. Esta carrera acaba conmigo, Manolo. Bueno, Lorailo, pilla. Tú puedes, hombre. Yo no puedo. ¡Hacé, secretario general, pilla! Alfoncito, repite con tu zapatero. Nueva vía, nueva vía, nueva vía. ¿Qué cojones nueva vía? ¿Zapatero, chiquetero? ¡Zapatero, chiquetero! Aguanta, Moncloa, aguanta. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabezas? ¡Dios, Dios, 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 Dios! Mi nominado es Rosa Díez, porque no la aguanto. Es que no la aguanto. Mi nominado es... Joaquín Almunia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, hemos perdido las elecciones. Tengo que salir para recuperar el control. ¡Aaah! Mi nominado es Rosa Díez, porque una saboría ya ha roto el pacto con él. Atención, estamos en directo. Soy la Merce y hablo con vosotros para comunicaros que la persona... Pero yo no veo aquí a ningún presidente. ¿Eh? Vaya, si tenemos aquí una estrellita. Bueno, no, señor. A un buen futbolista. Bueno, señor. Oye, figurita, recuerda esto. Para ganar hay algo más importante que ser un buen pelotero. Ser español. ¡A entrenar, carajo! Comienza el bomberreo. ¡Adelante! Vale, que me parió. ¿Cómo iba a dejar pasar esta oportunidad para hacer surf? Para Noruega, para Slovenia, para Yugoslavia. Y sudando la camiseta como hombre. Y si para ser hombre hay que ser antes pitecatropo, ¿tú dónde estás, cojones, Fernando? ¡Dónde está una buena sudada! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡En la tierra de bandas! ¡Aquí traigo dos pelotas! ¡Para llevarnos la aeropuja! ¡No por España! ¡En España! ¡Siempre, siempre, siempre positivo! ¡Nunca, nunca, nunca negativo! ¡Nunca! Voy primero, y ahora toma, Piedra. Piedra viene, pues, a levantarla como perro. Paché a todo el fondo, ¿qué es esto? ¡El 100% del repefe! ¡Esta es la gaviota de los huevos de oro! ¡Voy a acelerar! Por consiguiente, se van a enterar esto. Y ahora al otro. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos al centro! ¡Pas para centro! ¡A la Moncloa, compañero! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Sigo siendo el mejor! ¡Los tengo dando vueltas sin saber llegar a la Moncloa! ¡No, no! ¡Esta es «Reremos!». ¡Ahí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tran parents! ¡A la Paz! Gracias.